Mariano Melgar, Yaravíes, 2 Por más que quiero de la memoria borrar la gloria que poseí, Por todas partes cruel me persigue, siempre me sigue, siempre hay de mí. Procuro en vano no dar oído a aquel sonido que un día oí, Cuando mi prenda juró ser mía y me decía seré de ti. Su voz entonces fue mi contento, su juramento me hizo feliz, Mas sus recuerdos me son mortales, y entre mil males llego a gemir. ¿Por qué ha perdido su fiel firmeza y su promesa, olvido ruin? Cuando yo fino más la quería, me borró impía del pecho vil. Esta inconstancia cruel y severa, calmar debiera mi frenesí, Pero sólo hace que se acreciente mi llamar diente, llama infeliz. Amor infame, dime hasta cuándo quieres vil mando tener en mí. Borrase ingrata del pecho mío, no más impío me hagas morir. Por lo menos, como Toronto se acercó, si escribe mal de mí. La gente se acercó por amigo mío, no más impío me hagas más en mí. 19 de. 15 de. 15 de. 20 de. 20 de. 20 de. 20 de. 21 de. 21 de. 20 de. 21 de. 21 de. 21 de. 21 de. 21 de. 20 de. 21 de. 22 de. 21 de. 21 de. 22 de. 21 de julio. Gracias.